Hay mucha atención que es crítica a la situación de salud en el Chocó por el aumento de los casos de nuevo coronavirus. Las autoridades y los usuarios se quejan de los servicios y denuncian negligencia. Andrea Estrella nos cuenta qué dicen los usuarios frente al sistema de salud. Andrea. Juan Diego, entre las situaciones que tienen que padecer los usuarios está la falta de entrega de medicamentos, la cancelación de procedimientos quirúrgicos y también, al parecer, la negación de la atención de las urgencias. Por eso, un vendedor de la salud nos explica cuáles son esas dificultades que tienen los usuarios a la hora de acceder a los servicios de las IPS y EPS aquí en el Chocó. Falta compromiso de algunas IPS en cuanto a la atención de urgencias, ya que la están negando, en ocasiones la están prestando en una forma muy negligente o tardía. También sería bueno que los usuarios fueran atendidos en sus domicilios. Muchos usuarios no están yendo a los centros de salud o a su sitio de prestación de los servicios. O sea, ya no vemos en el Roldán esa cantidad de gente haciendo fila o en los centros de salud como San Vicente y Medrano solicitando las citas. Ya no están yendo. ¿Qué está pasando? Que no quieren ir, pero cuando van ya están demasiado graves. Entonces, hay que implementar o hay que hablar con las EPS. El señor Carlos Ramírez Mejía, él es el agente interventor del Hospital San Francisco de Asís y nos va a hablar precisamente cómo está este hospital. El más importante aquí en el departamento del Chocó, pues es el único de nivel 2. Bienvenido a Noticias Caracol. Señor agente, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento aquí en el Hospital San Francisco? La situación, digamos, yo la acabo de recibir el día jueves. Estamos trabajando muy fuertemente para la implementación de las 10 nuevas UCI que va a tener el hospital. En este momento ya hemos habilitado 3, debido a que las bombas de infusión que nos llegaron solamente son de una sola vía y necesitamos que sean mínimo de 3 vías. Esto nos daría para atender 3 pacientes. Yo calculo que en esta misma semana, a lo mejor mañana mismo, ya tenemos solucionado este problema de la infraestructura y del personal para poder empezar a utilizar esas 10 UCI. Bueno, vemos que también a usted le preocupa mucho la situación del personal médico y asistencial, puesto que en las últimas horas se han conocido de situaciones que podrían poner en riesgo la integridad de ellos. Sí, esta es una situación lo más grave que hay. Hay audios diciendo, invitando a la población a que digan dónde viven los médicos y que le pasen esa información porque ya hay combos especializados para matarlos. Esto es increíble, que el personal de la salud que viene y arriesga 24 horas su vida dentro de un hospital para cuidar a los enfermos de COVID, tenga que salir a la calle a cuidar su vida también. ¿Ustedes tomarán algunas acciones con las autoridades competentes precisamente para proteger la vida de estos casos? Sí, señora. En este momento ya esto está en conocimiento de la Fiscalía, de la Gobernación, de la Alcaldía, de todos los entes y autoridades. No sabemos exactamente de qué región del país es, pero sea de donde sea hay que hacer las investigaciones. ¿Ha tenido ya repercusiones dentro del personal para que precisamente vengan a atender a los usuarios? ¿Se han rehusado médicos en venir a hacer la atención? Claro, están sumamente asustados. Me están llamando diciendo que cómo vamos a hacer para proteger sus vidas en la calle, sus familias y que eso los tiene en un miedo permanente. Muchas gracias al agente interventor. Hay que decir también que ha subido considerablemente los casos confirmados para coronavirus. En este momento el departamento del Chocó registra 721 casos, siendo la capital Quibdó con 640 los que más tiene casos positivos para coronavirus. También hay que decir que de esos casos, 139 se recuperan en sus casas y hay 591, perdón, en sus casas, 139 recuperados. A la fecha hay 25 personas que han fallecido por el virus. Por ahora la información en Quibdó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.